¿Qué te pasa Isis Cleo? Me tiene un fuerte cólico, no sé qué me sucede. Tranquila Isis, tranquila campeona porque yo te voy a dar una buena recomendación porque entiendo que cuando llegan esos días en los que todo se vuelve más complicado te sientes más sensible y el molesto cólico menstrual no te deja ser tú misma. Entonces toma Femen, el analgésico líder que gracias a su cápsula de gelatina blanda te brinda alivio rápido, efectivo y seguro para el dolor menstrual porque Femen es cosa tuya, mira aquí está, Tenga Isis Cleo se toma una y estás perfecta en pocos minutos. Y ahora sí Carlos José Matamoros, ¿dónde está? Gracias mi querida compañera, yo mejor que nunca porque tengo aquí de cada lado a dos mujeres muy representativas de cada equipo. Hablando de Yuribet y obviamente de Tete Ronquillo. Ellas tienen un reto pendiente y vamos a ver algo acerca de eso. Combate si es buena cocinando y me dice que le encanta y Yuribet discúlpame pues, manaba que se respeta sabe cocinar. Eso va a estar bellísimo porque vamos a tener de ley que todos probaran la comidita, así que chévere porque vamos a comer rico. Realmente conociendo a Tetita, para hacerlo bien bacán, como un almuerzo de tal como se ve, sería la sopa de pollo que ella sabe hacer con un arroz con menestra y pollo con champiñones. Yo voy a estar disponible para apoyar a Teté como integrante. Yo al menos voy a hacer un arroz con choclo y pollo con hongos. Lo que ella va a cocinar creo que son patacones verdes, algo así me enteré. Lo que pasa es que no vas a comparar una comida de bastante tiempo a algo con patacones que me parece súper rápido. Entonces para eso hago un arroz blanco con una lata de atún, o sea, pienso yo. No solo hagas patacones, haz bollo, haz patacones, haz encebollado, guatita. Yuribet, pienso que es una ridícula, la verdad, porque patacones puede hacer hasta miña de tres años. Es como hacer papas fritas, es una estupidez. Así yo creo que Yuribet, si quieres representar bien a tu tierra, haz algo que valga la pena, haz algo que valga la pena. Definitivamente aquí el ridículo, el único ridículo eres tú, porque en primer lugar yo nunca dije patacones. Y bueno, si es que lo dije, patacones no es fácil, no es fácil hacer. Yuribet, sea como sea, has hecho unos patacones ricos, has cocinado en la casa con bate y la verdad, cocinas bien. O sea, tienes esa sazón manavita, pila con ese curtito de pescado. Realmente más me gustaría algo que sea más típico de manavita, que es la tonga, que realmente va a enamorar a muchos con ese plato. Lo principal de la tonga es el maní, es el maní, así que eso es lo que más lo identifica a la tonga, y ahí es la hoja verde que hay que conseguir, así sea que me voy a Manta, me voy a Chone, a cualquier lugar de Manaví. Me consigo la hoja, me vengo, me regreso y bueno, hago el plato más famoso de Manaví. Yuribet, Yuribet, cuéntate, lo único que pido es que no me inviten a comer la comida de ella. Así que, ¿consideras que un plato con patacones es comida de vagas? No, no le digas así. O sea, que es más rápido nada más, es súper rico los patacones. Súper ricos. Sí, claro. No es comida rápida. Es comida rápida. Bueno, ok, ¿qué opinas tú de lo que acabas de decirte? Yo le acabo de decir también que patacones para mí no es nada fácil, y no significa que se abaga, pero es complicado hacer patacones, se pueden quemar, le puede caer mucha grasa, y el queso, si no es de Manaví, no es bueno. Te vas a ir a ver queso Manaví. El queso Manaví es delicioso. O sea, el plato que ya quedó definido creo que es la tonga, porque ese es el que más identifica Manaví. Pero si quieren yo les hago también patacones y queso como para empezar. Yuribet, tú haz lo que tú sientes que te vayas a lucir. Yo no he probado tonga, por eso me gustaría ser parte del jurado para ver quién gana el plato. Yo también quiero ser parte, seamos parte del jurado, compi. Perfecto. Automáticamente quedó. Ok, veamos este video. Este miércoles 10 de diciembre, en vivo, se enfrentan el Pollo Azul versus la Tonga Naranja. Un reto que no te lo puedes perder. Y viene el Pollo Azul. El Pollo Azul y la Tonga Naranja. Y la Tonga Naranja. Me gusta este reto, sabe que me gusta, porque hay que poner en duda la destreza de estas chicas en la cocina. Bueno, y yo lo que sí sé es que usted cocina delicioso, mi compi. Camarones, por eso yo digo, a ver, ¿cómo que el camarón es fácil? Camarón es complicado, por favor. Claro, creo que sí, es complicado. Ya, pero lo que yo me interesa fue que vamos a estar las dos solas en un lugar. Pero yo no quiero estar sola, sino que alguien esté acompañándome un segundo. Quiere un asistente. Sí, por favor. Como el pollo. Tiene que ser el pollito. Qué romántico. O sea, no puedo leerlo, o sea, que tiene que ser aquí adentro o no. Mire, ¿sabe qué? Eso lo vamos a ver. No, pero mi asistente no va a hacer nada, solamente mirá. Está bien, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Señor La Voz, ¿vamos a jugar? Vamos a jugar cornetazo extremo mujeres. La Tonga Rusia de Naranja.